Te voy a enseñar a hacerte ondas de una forma correcta con la plancha. Lo que no tenés que hacer es lo siguiente, que la mayoría comete este error, que es girar la plancha, giran, giran la plancha, se traba, la plancha no avanza, no avanza y termina quedando como un rulo raro, muy tomado acá, no llegan abajo. La forma correcta es la siguiente. Lo que van a hacer es lo siguiente, lo que tienen que mover es la muñeca. La muñeca es lo que le va a dar la dirección al rulo. Fíjense, lo que hago es prensar, prenso, giro la muñeca, la muñeca es la que se mueve, deslizo, 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 esto queda quieto y suelto. Y cuando llego al final, tengo el rulo armado de una forma perfecta, simplemente eso. Espero que te sirva. Bueno, si les gustó, síganme, denle like, que tengo muchas más cosas para mostrar.